Bien, un orden aquí, por favor. Está en rojo, ¿no? ¿A quién voy a hacer? No sé, ¿qué era lo que quería que le dijera, Fá? Fá, ¿qué era lo que quería que te dijera? Que eres chévere, que te queremos, que nosotros te quieren, que estamos interesados. ¿Y qué más? Muy bien. NPI. NPI. Que te queremos mucho. ¡Muah! Ya.